hola amigos pues aquí tenemos un foco es un foco 9004 este foco se conecta de una manera diferente al 9007 aquí del lado de es así como está desde el lado izquierdo a la tierra o el negativo aquí tengo conectado el negativo este cablecito es el negativo y aquí en medio para la luz baja y en este extremo derecho va a la luz alta la tierra acuérdense bien cómo está aquí el foco como está aquí el socket tierra baja y alta soy daniel el equipo automotriz gracias por mis vídeos amigos aboneo